¿Qué es Sergio Jaramillo? 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 Es importante que tomen en cuenta sus necesidades como el primer paso de búsqueda de una casa. Primero lo que tiene que hacer usted es su familia y la ubicación de la casa. ¿Qué es Sergio Jaramillo? Usted tiene que considerar cuántos hijos va a tener o planea tener las escuelas donde se los va a enviar, la distancia al trabajo, los centros comerciales y donde viven sus amigos, sus parientes, su familiares, las personas con las que usted está relacionado. ¿Qué es Sergio Jaramillo? También tiene en cuenta el tipo de vida que quiera hacer. Si es una vida urbana, ciudades como Miami, Orlando, que son ciudades gigantescas o una vida más tranquila, más segura con todos los servicios que usted tiene en Miami. Ya que en el south oeste hay más de un millón de personas, o sea, esto ya no es una zona rural, era una zona rural, ya no es una zona rural, ya hay un millón de personas, ya hay industrias, ya hay aeropuerto internacional, ya hay vías importantes. Entonces, por eso este es el mejor momento. O sea, las necesidades como familia y el estilo de vida que usted quiere son los factores más importantes para escoger su casa. Fuera la educación de sus hijos y fuera la tranquilidad y la seguridad. Esta es la segunda zona más segura de los Estados Unidos, de acuerdo al FBI, el año pasado, de ciudades de más de 200.000 habitantes. Esta ventaja que tiene para los hijos, estas casas tienen un área, tienen un cuarto de acre, tienen un área donde usted puede hacer una piscina, donde sus hijos pueden caminar, pueden correr, pueden trotar, pueden jugar, donde el perro puede salir y no molestar a nadie, donde usted puede sembrar sus árboles frutales, es la ventaja de estas casas, estas casas no tienen ningún muro común, son independientes de todas las demás casas. Estas casas son, son casas que son mínimo de tres cuartos, dos baños, dos garajes, son mínimo 1.300 pies cuadrados de área efectiva, pero en área total son casi 3.000 pies cuadrados, más el lote que es de 10.000 pies cuadrados. Antes de comprar una casa usted tiene que mirar la parte comercial, la parte de finanzas, cómo la va a comprar. Las finanzas tienen un rol muy importante en la compra de una casa. Tenga muy presente el presupuesto y planee cómo va a financiar la casa. Tomando en cuenta sus ingresos, el historial de crédito y si tiene otra casa que planea vender o una opción hipotecaria. Usted tiene que determinar el dinero para pagar su casa. En este momento si usted renta, usted le sale más barato comprar que rentar. O sea, si usted en este momento ha sostenido 5 o 6 años una renta, quiere decir que usted paga una hipoteca mucho más fácil, porque la hipoteca está más barata que una renta. Si usted lleva 3 o 4 años pagando una renta, es capaz de pagar una hipoteca por 3 años. ¿Por qué? Perdón. Porque las hipotecas están casi que a la mitad de una renta. Fuera de eso la hipoteca son por 30 años fijos. Las rentas cada año le van a subir un 10 o un 15%. Usted dentro de 30 años está pagando una hipoteca con lo que compre un litro de leche. Y en cambio la renta está como mil o dos mil litros de leche. Porque la hipoteca va a estar fija durante 30 años. Solamente le cambian los tarjetos y los seguros. En cambio la renta va a cambiar año a año y le va a subir. Si usted quiere comprar una casa o un apartamento o una finca, eso es lo primero que tiene que hacer, buscar un préstamo en un banco. Por eso para comprar una casa usted debe hacer un ahorro. Usted debe juntar varias personas que le ayuden. Si no tiene la plata necesaria, buscar varias personas que le ayuden. Su papá, su mamá, su familia, sus hijos. Tratar de consolidar para poder sostener la casa. Usted tiene que hacer la parte financiera para poder comprar y hacer la hipoteca. Una forma de saber si usted puede comprar una casa es hacer una precalificación de hipoteca. Usted puede ir a una compañía, a un banco y pedir que lo precalifiquen para una hipoteca. El banco de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a sus deudas, le dice cuánto le puede prestar. Más o menos le presten el 30% de lo que usted gana mensual. Si usted se gana 2.000, o sea, a usted le prestan para una hipoteca de 600. Que serían 3 por 2, 6, 600. Si usted gana 3.000, ellos le prestan por una hipoteca de 900, que es 3 por 3, 9. Si usted gana 4.000, le prestan por una hipoteca de 1.200. Ahora, eso es lo que gana mensualmente. Ahora, si usted no gana eso, usted puede sumar personas para que ayuden a ganarse eso. Yo me gano 2.000, pero mi esposa ha ganado 2.000 y mi hijo gana, entonces son 5.000. Usted puede agregar personas para que le ayuden a subir el préstamo para poder comprar la casa. Cuando usted tiene la precalificación, como es la precalificación, ya usted puede comprar una casa. Por eso, primero, primero, la precalificación. Segundo, la precalificación. Tercero, la precalificación. Y cuarto, la precalificación. Antes de usted comprar una casa, lo primero que tiene que hacer es conseguir el dinero, conseguir la plata, conseguir la feria. Después, buscar la casa. Todo el mundo quiere buscar casa sin dinero. Eso era primero, que usted busca la casa, porque ya el banco, hoy ya tengo esta casa. Ya, ya, ya no hay tiempo. Ya en este momento las casas le venden como la carne. Se venden diariamente, todos los días. Ya las primeras, las casas le duran un año para vender. Ahora se duran horas, minutos para vender. Por eso, primero, conseguir el dinero es por la casa. Pero al revés, todo el mundo quiere ver casas sin dinero. No se puede, porque no hay forma de comprar casas sin dinero. Primero, buscar el dinero, primero buscar la precalificación, primero buscar lo que uno necesite, pues la casa. ¿Por qué? Porque cuando usted va a ver una casa, si usted no hace la oferta ahí mismo, pierde esa casa. Porque hay mucha gente interesada en comprarle esa misma casa. O sea, una casa sale a los ocho días casi que está vendida. Lo que pasa es que no se ve vendida, porque el banco a veces, por aquí, hizo 20 días para la aprobación. Pero ya, ya, ellos la dejan ahí hasta que el banco le diga listo. Pero usted va a ver la casa y usted ve que esa casa se vendió hace ocho días, hace diez días. Ellos no pueden decir que está vendida hasta que el banco no les diga que sí. Por eso hay que correr a las casas. Usted tiene que buscar la mejor casa. Normalmente las casas que nosotros vendemos, como ya dijimos, tres cuartos, dos baños, dos garajes, son casas muy nuevas, son casas que apenas tienen cinco años, son casas de concreto. Son casas que pasaron casi setenta revisiones de la ciudad que le hizo a las casas. Son casas de techos nuevecitos que pueden durar veinte o treinta años. Son casas con toda la tecnología de polo a tierra, aire acondicionado central, planta de tratamiento en el agua, alarma y fuego y humo, calentador de agua, lavaplatos, nevera, estufa, microondas. El sistema de brekers, lo último en tecnología que son brekers especiales para cuando hay agua y brekers diferentes de agua que son brekers súper rápidos. Detectores de fuego y humo, incendios. Esas casas con la última en tecnología de construcción en Estados Unidos. No son casas viejas, son casas supremamente nuevas. Por eso usted antes de comprar una casa, usted tiene que ver los ingresos brutos, cuánto me gano yo. Ver el pago inicial. Existe un pago inicial para usted comprar una casa. Normalmente los bancos son del tres y medio al siete por ciento. Más o menos una compra y una casa con los gastos totales son un siete por ciento el valor de la casa. Usted tiene que buscar esa plata prestada con amigos, como sea, para tener el siete por ciento para poder comprar la casa de cotinizado. Ahora, las tasas de interés, las tasas de interés en este momento están muy bajitas. Son las tasas de interés más baratas en cien años en Estados Unidos. Nadie en Estados Unidos que esté vivo ha conseguido un interés más barato que usted. Nadie. No existe una persona viva en Estados Unidos para comprar una casa que haya conseguido un interés más barato que usted. Entonces, ¿qué más quiere? Están dando el interés más barato y la casa más barata. Donde es más barato comprar que rentar. ¿Qué más necesita usted para que se tome una decisión y compre su casa? Solamente ahorita gana. Ponerle gana nomás. El banco utiliza lo que se llama el PITI, que son las siglas en inglés, que es el porcentaje que yo le decía a usted, el treinta por ciento de lo que usted se gana en total. Ahora, sacando las deudas. Yo me gano dos mil, pero tengo que pagar un carro de quinientos, entonces me gano el mil quinientos. Y tengo que pagar otra cosa de doscientos, entonces me va rebajando. Esto es lo último. Y no me gano dos mil, sino que me gano apenas mil cien o mil doscientos. Entonces, el banco le va a prestar en base a eso. Pues le digo yo, si sus ingresos le dan, busque un familiar, un amigo, un hermano, un papá, mamá, el círculo familiar que le ayude a subir los ingresos. Acuérdese que fuera de... Cuando usted está comprando una casa, usted está comprando el mejor herencia para su familia, para sus hijos. Porque esa casa dentro de tres años, cuatro años, se va a duplicar. Una persona que pague renta, yo digo que cada tres años le está pagando una casa al que está rentando. O sea, usted cada tres años que paga renta, le está comprando una casa a alguien. En cambio aquí, si usted compra su casa, usted está comprando a los tres años, ya paga una casa para usted. Cuando usted compra una casa, pues tiene que valorar las posibilidades de los centros comerciales, las posibilidades de los colegios, las posibilidades de las vías importantes, las posibilidades de un aeropuerto internacional, las posibilidades de trabajo, las posibilidades de un transporte público, o buenas vías para que vaya a su trabajo. Si usted está interesado, llame a Sergio Faramillo, 239-645-6017. El distrito escolar de aquí, del Sabuel de la Florida, es muy grande, tiene un colegio muy grande, es muy nuevecito, es un colegio que creció hace 5 o 7 años. Como esta zona creció a una velocidad impresionante, hicieron 10 veces más colegios que los necesitaban. O sea, aquí por colegio no va a tener ningún problema, aquí los hijos los recogen en el bus escolar, tienen comida, tienen seguro, tienen médico, tienen todo. Nosotros somos profesionales de bienes raíces, llevamos más de 10 años trabajando en la misma zona. Nosotros le podemos asesorar de los centros comerciales, de los parques, de cualquier cosa que usted necesita aquí, le podemos ayudar. Si usted no habla en inglés, nosotros, aquí hay mucha gente que habla español-inglés. Si usted tiene una casa y quiere comprarla como second home, como segunda casa, usted el banco la sigue en un 20%. O la segunda casa, que esté a más de 40 kilómetros de su primera casa, o usted puede comprarla como casa de recreo, casa de inversión, o usted puede comprarla como segunda casa, mejorando casa. O sea, usted es la casa que compre, tiene que ser mejor que la primera casa. Si usted quiere comprar y vender al mismo tiempo, podemos tratar de hacer para la compra y para la venta al mismo tiempo. Una vez que usted tenga el preapro, nosotros le ayudamos a buscar la casa, nosotros recorremos de casa por casa. Yo llevo más de 10 años buscando casa y mantengo día a día, todos los días tenemos que mirar qué casa sale, qué casa no sale, qué casa tiene problemas, si son short sales, si son casas desbaratadas, si son casas de madera, si son casas que el banco no las puede aceptar para financiar, si son casas que están en unas zonas que no son muy buenas, entonces nosotros le deseamos todo eso y diario vemos casas para que usted pueda hacer una oferta a la casa que más le gusta. Yo siempre vendo la casa si me gusta a mí. Yo llevo 10 años viendo casas, cada casa que compre yo veo si me gusta a mí. Si la casa que yo compre, en el momento que yo la compre, yo la puedo vender por más precio. Eso quiere decir que la casa tiene un precio bueno. Si usted compra una casa y el otro día puede venderla 10.000, 20.000 dólares más, quiere decir que la casa que usted compró es buena inversión. ¿Cómo funciona la hipoteca? La hipoteca, la hipoteca son hechas por los bancos, los grandes bancos de Estado no dan hipoteca, que es el del gobierno, casi todas las hipotecas de Estado no son casi lo mismo. Lo que cambia es el interés, un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a su crédito, de acuerdo a su estado de crédito, a su score de crédito, no más. Pero eso el interés está un poquito, la diferencia está un poquito, que eso la gente dice que pelear por interés. Eso a la larga no, porque si presta 4 con 1 y 4 con 2, eso está un poquito, que no vale la pena. Pero bueno, si hay gente que quiere pelear por un interés, está bien pelear por un interés. Pero lo importante es conseguir el préstamo. Cuando usted en un banco le da un préstamo, usted está ganando una lotería. O sea, si yo me gano la lotería, no le puedo decir, oiga, entrágame la plata aquí, oiga, déme el lunes a las 3 de la tarde, oiga. O sea, cuando usted le da un préstamo, se ganó una lotería. De 100 mil, de 200 mil, de 300 mil. Usted no pelea con el banco. Lo que el banco le diga, hágalo, y listo. El banco tiene el sartén por el mango. O sea, lo que el banco diga, hágalo, y no ponga más problema. Si usted quiere comprar una segunda casa, o la otra, yo voy a comprar una segunda casa, lo que pasa es que para la segunda casa el banco le da un 20%. Para buscar una casa, nosotros siempre buscamos una casa de acuerdo a su presupuesto. Buscamos, tengo tanta plata, de acuerdo a esa plata, buscamos la mejor zona, el mejor sitio y la mejor casa. Hay que correr a la búsqueda de las casas, porque las casas se venden muy rápido. O sea, eso no es que yo me voy a sentar a dormir, a esperar que me salga de la casa de mis sueños, que eso me va a caer del cielo, no. A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, hay que rogar y a Dios, pero también hay que trabajar fuertemente para encontrar la casa de sueños. Por eso hay que trabajar con la gente de propia raíz, o trabajar con el consagio de Jaramillo, que llevamos mucha experiencia, llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo. Y por eso, si nosotros estamos afiliados a la asociación de Realtos, somos Realtos, estamos respaldados por los Realtos. Por eso, si ustedes necesitan una casa, un terreno, un lote, un apartamento, llame a Sergio Jaramillo. Nosotros hablamos el idioma español, su idioma, que usted necesita. Nosotros le ayudamos a pasarse, a todos los trámites de pasarse, para conseguir las escuelas, para conseguir todo lo que usted necesita. Llevo mucha experiencia en el mercado de bienes raíces. Nosotros conocemos todos los detalles de los contratos de compra-venta, los cuales pueden tener ciertas cositas. Nosotros le ayudamos a resolver todas las cosas. En el momento que se haga la oferta, que nos acepte la oferta, hay que dar un depósito, que puede ser de 2.000, 3.000, 5.000, depósito o 10.000. De acuerdo al tipo de venta de casa, hacemos el depósito, de acuerdo al banco de SIA. Después del depósito, viene una inspección, se hace una inspección de la casa. La inspección no lo vende, se hace 10 días, 15 días para la inspección. En esa inspección, usted se puede quitar. Si usted ve que la casa tiene muchos problemas, o a un banco no le gusta, usted puede quitar y listo. Y nos devuelve en el depósito. Después del depósito, viene el avalúo de la casa. O sea, el banco dice cuánto le va a prestar en la casa. Y normalmente tratamos de que le preste el 100%. Pero si falta alguna plata, pues hay que poner entre comprado y vendedor. Hay que tratar de hablar con los dos para tratar de lograr llegar a un acuerdo. Existen tasas de hipoteca con tasa de interés fija, hipoteca con tasa de interés ajustable. La mejor es tasa de interés fija. O sea, que esté fija durante el préstamo de 30 años. Existe otro tipo de hipoteca. Hipoteca para veteranos, hipoteca para la gente mayor, hipoteca reversible. Por otro, la llevamos después de la preise, sigue primero la inspección, después la preise, después sigue un survey, si hay que medir el terreno de la casa, después sigue... Ahora, en la inspección, si hay que arreglar alguna cosa en la inspección, se arregla, se le dice al dueño que arregle los detalles, las cosas que hay que hacer, que hay que arreglar, para poder seguir adelante. En este momento están exigiendo la prueba de agua, o sea, la calidad del agua. Se hace una toma del agua, para checar la calidad del agua de entrada. La inspección puede tener gotera en el techo, fuga de gas, daño de la casa, pues entonces termita cuando es de madera, grietas en las paredes, hundimiento, o sea, entonces hay que chequearlo con Sergio Jaramillo, nosotros somos ingenieros, y con... Yo soy ingeniero, conozco yo mucho tiempo mirando casa, y conozco muchos defectos de las casas que... Hay que comprar un seguro, usted necesita un seguro de hipoteca en la casa, nosotros le llevamos también a buscar un seguro barato, una polisada, un seguro barato, para que usted pueda gastar menos en su casa. Y después de la inspección final, yo tener un seguro de pasar el Surveig, de pasar el Apreis, de pasar todo, ya podemos llegar al cierre, en el cierre, en el cierre participan el comprador, el vendedor, los dos realtos, el realtor que representa el vendedor, el comprador, y la compañía de título. Por eso estamos ahí para mirar, se le manda una información, un hack, donde están todos los gastos de cierre, todo lo que tiene que pagar, y ahí revisamos todos los gastos de cierre, y todo lo que se gasta. Hay que quedar que usted hizo la inspección, hay que quedar que usted tiene el seguro, hay que quedar que tiene el préstamo, que el banco le va a pasar la plata, que usted tiene que dar, ahí se hace la hipoteca, a nombre del banco. Y ya por último, felicitaciones, usted tiene una casa, usted y su familia ya tienen la llave de la casa, y ya se pueden pasar. Después de esto, nosotros le ayudamos a la adaptación a la nueva casa, a la adaptación al barrio, a los nuevos vecinos, donde quedan las escuelas, le ayudamos a conseguir los carros, para transportar los muebles, le ayudamos a toda su adaptación de la casa, para usted y su familia, para que se adapte a la casa de usted y su familia. Sergio Jaramillo, mi teléfono es 239-645-60-17, 239-645-60-17, el otro teléfono que tenemos es 239-440-4104, 239-440-4104, nuestro base es 239-204-4987, nuestro base es 239-204-4987, mi correo, mi correo, mi email es nsjs100-yahoo.com, o nsjs100-aholmail.com, también tenemos otro Sergio Jaramillo que hay con el arroba gmail.com, Sergio Jaramillo que hay con el arroba gmail.com, nos puede también escribir por Facebook, por Twitter, tenemos páginas en Twitter, tenemos páginas en Instagram, si usted quiere comprar, vender, negociar una propiedad, tiene esa huella en la rodilla, ya a menos que con mucho lo atenderemos, porque tenemos muy buena experiencia, porque podemos trabajar en su propio idioma, porque estamos con ustedes, porque le ayudamos en todo el proceso, desde que arranca el proceso, hasta que usted está en su casa, con su familia, con sus hijos, y le seguimos ayudando después de haber cerrado, ayudando a establecerse en la nueva zona, con todos los servicios que tiene, le ayudamos con poner el teléfono, el agua, la luz, internet, las alarmas, los seguros, el colegio para sus hijos, todo lo que usted necesita, todos los servicios que usted necesita, que nosotros le ayudamos a, le asesoramos para que usted nos pueda conseguir tranquilamente, sin ningún estorbo, y sin ningún problema, para que él no tenga problema, para los cambios de vivienda, en este sitio se vive muy bueno, se vive muy tranquilo, este es un sitio tropical, aquí no cae nieve, aquí se vive como en los países latinoamericanos, aquí la propiedad, aquí la vida, yo digo que es mucho más barata, que en los países de nosotros, porque la comida es más barata, los servicios más baratos, y hay mucha más seguridad, ya menos 50 sus necesidades, y tratamos de resolver el problema de vivienda, muchas gracias, chao, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.